Vamos a empezar a bailar esta tarde con algo de la música sabrosa de mi recuerdo, la música que viene de Perú, hoy en esta tarde, la grabación que se titula La Guarachita de la Unidad del Rosario, recordando a sonido arco iris, allí en Santa Escuela y Manzanares. La Guarachita de la Unidad del Rosario, recordando a sonido arco iris, allí en Santa Escuela y Manzanares. La Guarachita de la Unidad del Rosario, recordando a sonido arco iris, allí en Santa Escuela y Manzanares. La Guarachita de la Unidad del Rosario, recordando a sonido arco iris, allí en Santa Escuela y Manzanares. La Guarachita de la Unidad del Rosario, recordando a sonido arco iris, allí en Santa Escuela y Manzanares. La Guarachita de la Unidad del Rosario, recordando a sonido arco iris, allí en Santa Escuela y Manzanares. La Guarachita de la Unidad del Rosario, recordando a sonido arco iris, allí en Santa Escuela y Manzanares. La Guarachita de la Unidad del Rosario, recordando a sonido arco iris, allí en Santa Escuela y Manzanares. La Guarachita de la Unidad del Rosario, recordando a sonido arco iris, allí en Santa Escuela y Manzanares. La Guarachita de la Unidad del Rosario, recordando a sonido arco iris, allí en Santa Escuela y Manzanares. La Guarachita de la Unidad del Rosario, recordando a sonido arco iris, allí en Santa Escuela y Manzanares. ¡Sus! ¡No acepto saldero! ¡La vez en la casilla! ¡Y en fin que! ¡Ay, malpuy, campelea! ¡Más hermosas! ¡Mis sencillas! ¡Ay, qué condice! El señor Abad que se va a llamar a agarrar la copa O es su manquete ¡Agan! ¡Pero para dar más un gran millón de los dueños! Si no se trae con este pein a la tienda chica ¡Nos he patronizado, señora! ¡Sus! 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 ¡Ahí está sus saludos, señores! ¡Pero para los recompase, ¡no me lo pierdo ganado! ¡Ya! ¡Ya avance ahí! ¿Si hay gusto? ¡No! ¡Más! ¡Suscríbete! 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 ¿Eres en los ojos? ¡Ya! 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 ¡Ya!